Y la verdad que estamos muy contentos, la Gendarmería a través de una decisión del Gobierno Nacional se ha sumado a todos los controles en el conurbano y particularmente en Florencio Varela vienen a cumplimentar las tareas que ya ha designado Julio Pereira en cuanto a controles vehiculares lo veníamos haciendo con tránsito, con policía, con guardia comunal, controles de alcoholemia, controles específicamente vehicular y bueno, ahora con la colaboración también muy importante de Gendarmería, han llegado 250 hombres están alojados todos en un mismo lugar, al costado de Ruta 53 en un predio que está destinado a retiros espirituales y demás cuestiones en donde pueden albergar muchísima gente, hasta enero está tranquilamente libre y hoy los gendarmes están contentos, alojados en el lugar, con condiciones como corresponde para que descansen y puedan trabajar durante el día y en el distrito ¿Cómo ha recibido a los gendarmes aquí en Florencio Varela? A mí me avisaron con una semana antes de anticipación para que yo pudiera condicionar el lugar Julio Pereira, el intendente de Varela, trajo hasta lo que no hacía falta para que no faltara nada en el lugar Acá, en este lugar donde están los gendarmes, tienen agua, tienen grupo de letrógeno, o sea que tienen luz tienen gas, tienen agua caliente en los baños, camas nuevas, colchones nuevos, almohadas nuevas Gendarmería controla armas, drogas, también gente con pedido de captura y vehículos con pedido de secuestro El objetivo es brindar seguridad a los vecinos, a través de la presencia en la calle De estar constantemente controlando, operativos simultáneos todos los días En este momento estamos con 15 operativos en el distrito de Florencio Varela A modo de ser rojo, en conjunto y articulando con la policía de la provincia de Buenos Aires que también está trabajando Esto es muy importante porque ahí se ve, digamos, el desaliento que están teniendo los delincuentes si quieren intentar cometer algún delito en el distrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!